Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole click en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Teniendo en cuenta el nuevo rango desafiante, pues es un verdadero reto. Para los que ya tomaron este reto como algo personal, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Debes ser parte de los 300 mejores jugadores de cada servidor. Tendrán la oportunidad de estar con este nuevo rango. Además, tendremos un nuevo sistema de puntos mejorado, nuevos elementos agregados en ranqueada del intercambio de tienda. Va a estar el nuevo avatar, un nuevo fondo y a su vez un entretenimiento único para aquellos que pueden llegar a este nuevo rango. Van a obtener esta nueva animación del nuevo rango exclusivo, siendo uno de los nuevos emotes de esta próxima actualización. Y otra cosa, cambió en las ranqueadas el ícono de Bouya muchachos. Te dejo esta imagen para que puedas ver cuál sería el próximo. Me ha gustado mucho, pues está bien épico. Y dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo. Recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chau, chau!